¿Por qué no dices las cosas como son? ¿Por qué siempre dices que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuiste tú quien mató el amor, la que malchitó la relación Si fuiste tú quien lo destruyó y ahora es malvado, aquí soy yo ¿Por qué no dices las cosas como son? ¿Por qué siempre dices que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuiste tú quien mató el amor, la que malchitó la relación Si fuiste tú quien lo destruyó y ahora es malvado, aquí soy yo ¿Por qué no lo veas? ¿Por qué no lo aceptas? Deja tu orgullo, eso me afecta Esto es a lo que respecta, mi decisión no sea la correcta Tú me enseñaste a ser más fuerte, tú me enseñaste a ser creyente Tú me enseñaste a ser valiente, sin importar lo que diga la gente Y como el bicho, el mundo da vueltas, lo que uno siembra, uno cosecha Ahora ve las consecuencias, espero que hables con tu conciencia Y que cambies de parecer, deja el capricho a un lado esta vez Yo lo necesito ver, yo lo quiero ver crecer No me niegues mi derecho, es un dolor que llevo en el pecho Ahora mira lo que has hecho, es que claro son los hechos Tú me das más sufrimiento, porque dices que lo merezco Ay, como yo lo lamento, que sea cerrada de pensamiento Mira como sucedió, comenzó, terminó Analiza lo mejor, y llega a una conclusión Por todo lo que pasó, encuentra tú la razón Y no me digas que no, sabes de la situación ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué siempre dice que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuiste tú quien mató el amor, la que malchito la relación Si fuiste tú quien lo destruyó, y ahora el malvado así si yo ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué siempre dice que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuiste tú quien mató el amor, la que malchito la relación Si fuiste tú quien lo destruyó, y ahora el malvado así si yo Siempre te llamo, no quieres hablar, siempre te llamo, me tratas mal Cuando logras contestar, es solo para pelear Solo quiero platicar, y poder solucionar Y me sale con que el bebé no me va a necesitar ¿Qué sería mejor sin mí? ¿Qué sería mejor así? En su vida no existir, no lo puedo concebir Algún día va a crecer, cuando empiece a razonar Él te va a preguntar, mami ¿dónde está papá? Y ya deja de mezclar lo de nuestra relación Los problemas que tenemos es solo entre tú y yo No tiene nada que ver, no tiene nada que hacer Él no tiene las culpas de que el amor ya se nos fue Tu coraje yo lo sé, es porque tengo un nuevo amor Pero eso no es excusa de tu absurda posición Dice que yo le mentí, dice que yo le fallé Dios sabrá por qué hacer las cosas así esta vez La verdad de todo esto, es que el único perjudicado aquí se me hagan Y es hora de pensar como adultos Ya que el hecho de estar separado, no es impedimento para que reciba amor Medítale ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué siempre dice que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuite tú quien mató el amor, las que malcitó la relación Si fuite tú quien lo destruyó y ahora es malvado, aquí soy yo ¿Por qué no dice las cosas como son? ¿Por qué siempre dice que tienes razón? ¿Por qué siempre dices que el malo soy yo? ¿Por qué no aceptas también tu error? Si fuiste tú quien mató el amor, la que marchitó la relación Si fuiste tú quien lo destruyó, y ahora el malvado aquí soy yo Nice, esta fue la record Directamente desde Puente Music K.O.J.